Co-co-co-co-co-pisa Recordando el chavo Dice Chores, 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 chores Báilala Que baile Villa Que baile Villa, Villa Clarín Todos los chavis Todos los chavis Báilala Chile Jotín En Chile Escosis En Pipo Rata Unos carranitos Báilala Báilala, Cumbia Así Así que Suena Cumbia Suena Yo soy Juan Manuel Cristian, el patrón de la cumbia La mera verdura del canto, ¿les guste o no les guste? Yo soy Juan Manuel Cristian, el patrón de la cumbia La mera verdura del canto, ¿les guste o no les guste o no les guste? La mera verdura del canto, ¿les guste o no les guste?